¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudosama Y hoy vamos a ir con un nuevo metabot, en este caso el modelo Fir00 Este modelo que ha salido en las navidades de 2021 Y bueno, pues vemos un poquito el diseño artístico, como lo han hecho Y las piezas, las características y como puede funcionar en combate A nivel de diseño es una risa, la verdad es que me parece un poco mofante el metabot Es fea más no poder, lo han intentado hacer con una sonrisa y tal Yo entiendo la gracia con la que lo han hecho, pero que feo, es feo, pero con ganas Pero bueno, básicamente vemos que es un metabot que es como un muérdago con un arbolito encima Y los brazos son como unos calcetines Pues bueno, poco más que decir, la verdad Es un metabot que estéticamente me parece muy feo Y que a la vez me parece muy divertido para usar para determinadas piezas No sé, me parece divertido en este caso Así que bueno, para vuestros colores A mí no me gusta, no me gusta, pero sí que me parece divertido Quizás la cabeza sí que la usaré alguna que otra vez Porque no sé, dentro de lo fea que es Tiene su carisma, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito las piezas que es lo que hacen Vemos a nivel de cabeza Bueno, los ataques, tanto cabeza y brazos son físicos Piernas de tipo flotantes Ojo ahí, que pueden llevar una carga pesada, un HV Y en este caso el metabot que lleva Por lo tanto, se puede cambiar cualquier pieza por una de HV En principio, pues bueno, tenemos un nivel de armadura bajito No son muy resistentes La precisión tampoco es muy alta Tenemos una potencia que tampoco destaca Llenado y enfriamiento más bien bajo Su número es de 4 Y bueno, aquí es donde está la sorpresa Que es por la que la gente más la utilizará Y básicamente que el síntoma que provoca el ataque es cancelador Lo que hace es que va a pegar con un ataque de lucha Que va a desactivar las partes que se golpeen No va a afectar, si sea de las piernas, obviamente, como pone ahí Pero bueno, dice que tampoco se puede superponer los estados inutilizables Es decir, solo puedes bloquear una pieza una vez No bloquearla continuamente Sí que es verdad que cuando esta pieza, si se vuelve a activarla Puedes volver a bloquear, ¿vale? Y bueno, básicamente después que no se puede proteger durante el enfriamiento Después de su uso, eso es un problema Hubiera estado bien que no lo hubieran añadido esto último Y se pudiera esquivar después del uso Porque bueno, básicamente Este ataque sirve para cancelar Cuando te hacen alguna defensa con un escudo Lo cancelas Cuando un medabot, pues bueno, ves que tiene un brazo potente y tal Y le consigues dar, pues lo vas a bloquear Por lo tanto no va a poder utilizarlo, ¿no? Eso da una pequeña ventaja en combate Hombre, si tienes 3 medabots Con habilidad de cancelar en todas sus partes Y te pones a cancelar al rival Pues es verdad que aunque quites poca vida Lo vas a bloquear de tal manera Que no te va a poder hacer nada más que cargar la medafuerza Pero bueno, no sé Lo veo ahí muy cogido entre pinzas El funcionamiento que puede tener Y tampoco son piezas con demasiada vida A rango 5, pues ¿qué hace? Pues simplemente nos va a aumentar el éxito en 400 puntos Lo cual pues nos va a venir muy bien Pero bueno, sigue siendo un medabot Pues eso, un poco de coña Y aún así, pues veo que lo están utilizando mucho últimamente Una habilidad de cancelador Vemos que hay otros medabots también que la tienen No es el único con esta habilidad Vemos el brazo derecho Que es gracioso porque es un calcetín De los que se cuelgan debajo de la chimenea en navidades, ¿no? Y bueno, básicamente pues vemos que tiene un nivel de armadura también muy bajito Un nivel de precisión bajo La potencia baja llenado un poquito mejor Pero bajo de enfriamiento también Y bueno, vemos otra vez que tiene el síntoma de cancelar otra vez Va a volver a bloquear las partes de defensa O cualquier pieza que le dé A rango 5 volvemos a aumentar el éxito en 400 puntos La cual pues bueno, le viene bien Vamos ahora al brazo izquierdo Vemos básicamente lo mismo Todo igual Vemos que, bueno, tiene un nivel de armadura igual La precisión y tal no cambia prácticamente nada de lo que estoy diciendo Por lo tanto pues lo vemos prácticamente igual Y el brazo izquierdo pues la habilidad pues es la misma exactamente Además el rango 5 lo mismo Aumenta el éxito en 400 puntos No va a cambiar nada en eso Hay que tener en cuenta que con estos ataques No se va a poder proteger durante el enfriamiento Después de su uso Por lo tanto Cuidado cuando estén por detrás Un medabot muy susceptible a la penetración Porque va a ser un medabot que sea muy fácil de romper desde atrás Y bueno, pues eso Cuidado con recibir golpes desde atrás Y bueno, por último vemos ya el tema de las piernas El muérdago Vemos que, pues bueno, tiene un nivel de armadura pues normalito Incluso bajo para piernas tipo flotantes Con una resistencia al daño físico Bueno, casi aceptable Pero sin serlo Una resistencia al daño de disparo baja Tenemos una evasión también baja Que para eso pues no le pongas Porque no va a esquivar casi nada Y una carga fría también bastante baja En general es bajo en todas las piezas Lo único que puede llevar una carga pesada Pero por lo demás Poca cosa nos puede añadir Y bueno, vemos aquí Una pequeña mejora que le hacen Y es que básicamente va a ser rango A todo tipo de categorías de terreno Excepto anda encima de cinco que es ese directamente Y bueno, el tipo de piernas que es la gracia santa Lo que nos hacen es que Bueno, el rendimiento de las piezas De todo lo que no sea la armadura Va a mejorar por cada efecto positivo que tenga Es decir, que este medabot Con cada síntoma positivo Que se pueden acumular hasta cuatro Vamos a tener un mejor rendimiento de piernas Hasta un máximo de pues eso Un cuarenta y seis, cuarenta y ocho por ciento Un cuarenta y ocho por ciento No llega ni siquiera a cincuenta por ciento De mejora en lo que son el tema de las piernas Con cuatro efectos positivos Por lo tanto, tened en cuenta eso Porque no va a pasar de ahí Y bueno, básicamente ha habido que aumentar rango Por favor aumentar, pues eso es lo típico ¿No? Comentar características A rango cinco que es lo que nos interesa Doce por ciento por cada efecto positivo Va a mejorar el rendimiento Menos la armadura Total, al final un cuarenta y ocho por ciento Como mucho A un nivel de armadura que es tan bajo Creo que eso no le va a suponer Prácticamente nada Va a seguir siendo un medabot mediocre Y encima con Bueno, medabot mediocre Unas piernas mediocres Y encima con cuatro efectos positivos Así que mucho cuidado con esa parte En fin Vamos a ir por la última parte del medabot Que es la pequeña historia que nos ponen de él El dibujito, pues como siempre Pues está bastante chulo Y bueno, pues muy mofoso El bicho este Y básicamente, pues bueno Tenemos aquí el nombre como Fear00 El nombre que tiene es como de Merry Chair Una especie de De disminución de la palabra Merry Christmas Y bueno, básicamente nos dicen Que es un medabot Con una forma de abeto Como protagonista Y que es indispensable Para todas las noches santas O sea, las fiestas De Semana Santa De Semana Santa, digo yo De Navidades, ¿no? Y bueno, básicamente dice que Abajo lo que se sienten felices Se olvidan de utilizar las piezas Esto está gracioso Porque hace referencia Sobre todo a los calcetines O la cabeza Con el ataque de cancelar ¿Por qué? Como se sienten felices Les bloquea la pieza Y no la pueden utilizar Es una coña que están haciendo Con este medabot La verdad es que está Bastante gracioso Que hayan hecho algo así Pero bueno, más allá de eso En combate Tampoco lo veo yo Demasiado útil Y hay habilidades que Merecen más la pena Que la de cancelar Por ejemplo La de Virus o Error Pero bueno Hasta aquí este medabot Espero que os haya gustado Tenéis el canal de Telegram Para suscribiros Donde cada vez hay más personas Y por otra parte Pues bueno Tenemos aquí el tema De que os podéis suscribir Al canal Darle a la campaña Para no perderos más vídeos Y nos vemos En el siguiente vídeo Con mucho más contenido Aquí en este canal ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!